¡Qué rico! Donde podré evocarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementería. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementería. Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca agota sangre de un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca agota de sangre en un lirio. Si estás lejos de un lirio. Si estás lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido le antoja. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! 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 mi vida entera. Pero de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, mi Curby, de gozarte y bailar contigo. Les recuerdo que se unan a la conversación. Estamos en la semana final de Quiero Cantar. Hashtag, recta final, quiero cantar. Ahí lo estamos leyendo. Natalia dice, Curby, tú no te vas, cantas espectacular. Diez, dice Natalia Espinoza Angélica. Vamos, Curby. Sí. No, hombre, qué manera de cantar y de bailar. Pato Borghetti, adelante. Muy bien, Curby, bien elegida la canción. Muy bien entregado el performance. Bien el vestuario. Muy inteligente, Curby, y bien ejecutado. Eso es lo más importante. Muy bien cantado. Yo creo que vas a seguir en esta competencia. Sí, por favor. Te fue muy bien, Curby. Felicidades. Gracias, maestro. Muchas gracias. Miriam Solís. Curby, nunca dejas de sorprenderme. Cualquier género que te pongan, te paras y lo cantas bien. Vienes súper bien producida, el vestido se te ve hermoso, te ves guapísima. Todo a tiempo, la disfrutaste, hiciste que la disfrutáramos, la canción. Muchas felicidades, Curby. Yo de verdad deseo que ganes esta competencia. Se comprometió Miriam, ya dijo quién es su favorita para ganar Horacio Villanos. Gracias, gracias, gracias. Pero acuérdense que el público es el que decide. Muchas gracias. Pero qué bonitas palabras y lo agradezco mucho. Sí, Curby, pero no te me vayas a volar porque te me vuelas muy rápido. No, tú sabes que no, al contrario, te lo juro, cada vez que vengo aquí siento que puedo irme. Bueno, te voy a decir en pocas y efímeras palabras lo que pienso. Esto fue un acto de alguien profesional. Exacto. Nada más. Manuela Montaigne. Gracias. Estoy orgulloso y feliz, corazón, porque antes de la canción estabas muy nerviosa, lo hiciste espectacular, buena elección, lo ejecutaste brillantemente, sabes que te adoro, también eres mi favorita. Bravo, bravo, bravo. El jurado está destapando. Calificaciones, Pato Borghetti. Muchas gracias. Nueve. Calificación para Curby, Miriam Solís. Diez. 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 El primer diez en la semana final. Horacio Villalobos. Nueve. Gracias. Cerramos con Mariela Ponte. Nueve. Gracias. Otro nueve. Curby, te fue excelente. Sabemos que hay un eliminado este día, así que parece que te vas a salvar. Falta el público. Híjole, casi me desmayaba, te lo juro. Así que muchas gracias y público, por favor, voten por su Curby.